Hola ¿Qué viene? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Qué? ¿Se está tomando una foto? Está cazando algo el gato ¿Qué está agarrando? Algo, no sé, está cazando algo ¿Una paloma? ¿Una lagartita? Ah, no, eso... ¿Por qué le abrigo? Algo, un gatito cazando algo ¿Dónde está el gato? ¿Quién es ron? ¿Una paloma? No sé qué se deja ¿Eh? No sé qué se deja ¿Sí? Toma la foto No sé qué se deja ¿Qué se deja? ¿Qué se deja?